Cumbia con rumba Viene el sabor Machaca Viene el sabor de cumbia Felicidades la pequeña sonidera Esta es de cumbia Con sentimiento Ya llegamos, ya estamos aquí Todo pago dieciséis Pago ciento dieciséis Al San Morín Machacazo chico Esto es la cumbia con rumba Esto es la cumbia con rumba Y este tema también A toda la edición Villano sin llamo de sabor Tapa Guerrero Y en la Unión Americana Para mi compadre Villano Mayor Saludos Y esta es la cumbia Con rumba Felicidades cosas en la Unión Americana Allá en Queens En la Ciudad Nueva York La edición La edición Saludamos a mi compadre Y ahora viene El piano Luis Moreno Martínez En la Unión Americana El sonido del patio Machaca Traducciones Pegaso Allá en la Ciudad Nueva York En México Y el famoso Chorizo TV Ahí va Con rumba El corazón de la montaña El corazón de los guerrerenses Esa noche Aquí en el En Yerba Santa Guerrero 2024 Somos vagos y así seremos Juntos Méndez Siempre nos apoyaremos Para mi compadre El famoso Moki Que ya sabía 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 Más chacas Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Tocando con sabor El barrio invitado Y el famoso De trompeta Y agotación Esta noche Esta noche Esta noche Siempre En los grandes Espectáculos Aquí en De Tampaguerrero En Puebla Saludos De Tampaguerrero ¡A huevo! La unión americana A huevo A mi compadre Ricardo García Su amigo Casanova Allá nos vemos Dios mediante Nación Nueva York Su amigo Machacas Esto es para que lo baile De México Y toda la Unión Americana Y este tema es para todos los sonideros Para todos los sonideros De Guerrero Puebla México Y la Unión Americana López Méndez Le damos la bienvenida a la cabina Para saludar a todos tus cigarros El flaco El plan de Sacatepec Y toda la Unión Americana Esta noche ya presente 100% Machacas Machacas Escucha ese tambor de cumbia Esta noche trabajamos Sonido Machacas Por tu bonito trabajo Te damos la bienvenida a todos vagos Esa noche es a la cabina Machacas Felicidades la caprichosa en Nueva York Felicidades Marce La gente de Clapa Guerrero Saludos Sus问os La sebala cumbia Hay nada más Hay nada más